Anoche salí de viaje, jugó a mi palo querido Hoy me desperté mirando los verdes montes turquidos A un costado del camino las cabras están gorditas Buenas lluvias, mucho pasto y charcos de agua fresquita Mi madre cuanta ternura, mi hermano con su guitarra Mi viejo asándonos barres esperando mi llegar Y que alegría mi serra, volando por el pisaje Observando cada flor, viviendo como las ares ¡Aro, aro, 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 aro! El amor de la mujer Es como la del chancho Danino Tiene la mazorca al lado y va a buscar la del vecino ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Qué ganaje! ¡Arguero! ¡Ya me voy para Villanueva y a gozar de lo que es mío! ¡A dormir me encastre el tiento y aunque me muera de frío! ¡Aro, aro, aro! ¡Bravo! ¡Bravo! borran las distancias y siempre llevo presentes y soltarán las gargantas cantos que ericen el alma hasta quedarnos sin cuerdas que dure la vida real ya voy pasando lo reto y a mi tu cumple el peligro con ansia y aloy llegando con este canto se envió